Claro, para ser extorsionado hoy en día ya no se requiere tener un gran negocio, un próspero negocio como lo era antes. De repente las mafias que extorsionaban dentro de las construcciones a los empresarios, dueños de estas constructoras. No, ahora digamos que está a todo nivel, a los grandes, a los medianos, a los pequeños y a los microempresarios como son o como es el caso de los mototaxistas. O pagas o te mueres, así está la cosa. En el 2019 se denunciaron 1.637 casos de extorsión, en el 2022 13.694, la cifra se multiplicó prácticamente por 10 y esos son los que se denuncian que son los menos. ¿Cómo estaremos realmente desangrándonos debido a la extorsión y al SICAE? Así está, y sin estrategia, lamentablemente. Y la policía ha logrado liberar a un ciudadano colombiano que había sido secuestrado por una banda criminal dedicada al préstamo de dinero y extorsiones bajo la modalidad del gota a gota. Que también hemos hablado mucho aquí en este programa, hemos tocado mucho el tema de la modalidad del gota a gota. Ellos exigían la suma de 600.000 soles, 600.000 soles por la liberación de su víctima. Este hecho ha ocurrido en Chimbote y tiene conmocionada, por supuesto, a la ciudad. Edith Tevez tiene el reportaje. ¿Qué es la policía peruana? Al fin había sido liberado, atemorizado, sin polo, sobre un colchón tendido en el suelo. Allí estaba Edwin Manuel Bedoya Pérez, de 43 años, un ciudadano colombiano que fue secuestrado por una peligrosa banda criminal a la que han llamado los goteros de Tiago. Que no solamente se ha dedicado al secuestro de este ciudadano colombiano, sino también que se ha dedicado a la extorsión en Chimbote bajo la modalidad del gota a gota. 600.000 soles era el precio por su rescate. Pero la policía logró liberarlo y capturar esta banda dedicada al préstamo y extorsión bajo la modalidad del gota a gota en la ciudad de Chimbote. Edwin Manuel Bedoya Pérez llegó al Perú en octubre del año pasado. Una propuesta de trabajo lo llevó a salir de su natal Colombia para convertirse en obrero de construcción con un sueldo de 100 dólares diarios. Y en Chimbote, estos sujetos le dijeron que el trabajo era para ser prestamista y lo obligaron a laborar en inversiones Tiago. Es cuando ellos le cobran ya el viaje, su estadía, su instalación, le cobran a él. Y él como no tenía dinero es que lo obligan a que trabajen con ellos. En Chimbote, que trabajen en Chimbote ellos, cobrando préstamos. Habrían habido algunos prestamistas que dejaron de pagar y se fueron de esa ciudad. Entonces, el líder de esta organización criminal lo responsabilizó a él para que él cumpla con ese pago. Y de 2.000 soles. Esos 2.000 soles se convirtieron en 67.000. Dinero que los criminales exigían al extranjero. Lo retuvieron en una vivienda ubicada en la calle San Martín de la urbanización Miraflores Alto, en Chimbote. La policía de Colombia dio a conocer el caso a la División de Secuestros y Extorsiones de la DIRINCRI, quienes iniciaron una minuciosa investigación. Determinaron que la víctima se encontraba en la ciudad de Chimbote, en un edificio multifamiliar. Estas son imágenes del seguimiento a los integrantes de esta banda criminal. Sujetos que salían a hacer las cobranzas de los préstamos a bordo de estas motocicletas. Allá adentro estaba Edwin Bedoya Pérez, privado de su libertad. Con apoyo de la Subunidad de Acciones Tácticas, SWAT ingresaron a la vivienda. ¡Algo allá! ¡Algo allá! ¡Algo allá! ¡Algo allá! ¿Dónde está? ¿Tiene la policía peruana? recorrieron todos los ambientes y allí estaba la víctima descalzo llevaba puestos solo un short asustado no podía creer que la policía al fin lo había liberado después de estar 18 días a manos de sus captores en este cuarto tenían en cautiverio a este señor de nacionalidad colombiano en este colchón lo tenía en cautiverio privándole de su libertad por otros colombianos que se dedican al préstamo de gota a gota cuando en qué condiciones se encontraron a la víctima cuando ingresaron a la casa el señor estaba atendido pues sobre un colchón estaba inmovilizado y lógicamente cuando hemos llegado él se ha asustado se ha impresionado no desde ello se notó mucho nerviosismo se puso a llorar en ese momento edwin tenía múltiples golpes en el cuerpo la cabeza y quemaduras en los brazos lo que indica que había sido torturado estaba atendido sobre un colchón custodiado por uno de los criminales de gracias a la policía peruana por mi liberación yo sólo lo que pido a las autoridades colombianas es que me colaboren con protección porque esta gente es muy 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 peligrosa visiblemente atemorizado edwin de inmediato la policía le dio la noticia a su madre que vive en colombia y bueno para la buena noticia que la policía de secuestro de la ericri acaba de rescatar sano y salvo a su hijo edwin en la vivienda se encontraron tarjetas personales con el nombre de inversiones diago y la frase créditos y préstamos al instante para invertir en tu negocio con facilidades de pago así se promocionaba acá también podemos apreciar las tarjetas con lo cual estos colombianos reparten para hacer préstamos en la misma habitación se hallaron además volantes con las fotografías de personas que debían y la frase se busca por mala paga se puede apreciar este copias foto estáticas de personas que estos colombianos imprimen para poner pegar en las paredes pegar y hacer mal que dar a las personas como estos colombianos se dedican al préstamo gota gota en el lugar la policía logró intervenir a ocho extranjeros integrantes de esta banda criminal llamada los goteros de tiago al intentar huir uno de ellos saltó al inmueble colindante carlos luis isturiz bolívar de 27 años se fracturó la pierna y fue conducido al hospital de chimbote aquí podemos apreciar el lugar por donde se se arrojó el que nos llamaron luis no se llamaron luis 15 al presenciar la presencia policial la televisión secuestros optó por rajarse por votarse desde aquí hasta esa distancia según la policía esta banda criminal tenía como cabecilla al colombiano jesús lubián torrijos montoya de 53 años alias el taita era el encargado de dar las órdenes a los integrantes de esta banda conformada por extranjeros entre ellos cuatro colombianos y cuatro venezolanos nombre completo y a qué se dedicaban los miembros de esta banda criminal se logró también incautar unas tarjetas de presentación de una empresa denominada inversiones tiago era una fachada nada más porque detrás de esto estos ciudadanos extranjeros que eran colombianos y venezolanos conformaron una organización criminal no que se dedicaban a extorsionar el chimbote bajo la modalidad del gota a gota así en préstamos a comerciantes y ambulantes no de tal manera de que les cobraban intereses altos y tanto es así de que ellos al no poder pagar estos intereses ya eran amenazados por ellos eran este violentados eran agredidos físicamente no y en algunos casos pues se ha llegado a tomar conocimiento de que han habido personas que han sido victimadas la policía en cautó motocicletas equipos celulares tarjetas de crédito panfletos documentos referentes a los préstamos efectuados y otros elementos incriminatorios además de droga como marihuana y pasta básica de cocaína que vino jampo martínez cuantos años tienes bien natural de dónde eres colombiano en qué trabajo te dices en san luisa prestamista prestamista eres acusados por el delito contra la libertad violación de la libertad personal secuestro y tráfico ilícito de drogas un hombre que se encuentra atemorizado tras permanecer 18 días secuestrado y torturado a manos de unos peligrosos criminales